7 elementos del método de Harvard es la parte central de toda negociación. Si yo no comprendo el problema del otro, yo soy parte del problema. ¿Cuáles son los 7 elementos? Los intereses, las opciones, alternativas, legitimidad, comunicación, relación y compromiso. Pensar como estos 7 elementos, como cuáles son tus intereses, cuáles son las opciones que vos tenés, las opciones van a ser como las propuestas, tenés que pensar si estos son legítimas, cuál sería tu alternativa, es el VATNA, tenés más videos del VATNA acá. En este YouTube tenés más de 800 videos únicas y exclusivamente para negociar, persuadir, influir de la relación, cómo la vas a llevar. Pero fíjate acá como este gráfico lo muestra muy bien. Primero tenemos la posición. La gente no tiene que negociar en posiciones, tenemos que negociar en base a nuestros intereses. Tenemos, eso es lo más importante. Mis intereses me van a dar esa propuesta, me van a permitir dar esa propuesta. Pero estos intereses tienen que estar en criterios objetivos, que sean legítimos y los voy a comparar con la alternativa, con esa alternativa que yo digo, bueno, si yo compro esto, mi alternativa es ir y comprar en otro lado, me conviene o no. Eso es algo fundamental en esta negociación colaborativa. Con esa propuesta voy a ir al acuerdo o voy a ir al no acuerdo. En la empática historia persuasiva que le puedes adquirir en mi libro, una versión mucho más actualizada, nunca temas negociar. Te vas a dar cuenta que la parte de comprender es siempre primero. La persona que comprende, que busca comprender al otro, es la persona que más beneficio tiene. La persona que sabe leer al otro, es la persona que gana. Tenemos que buscar el ganar-ganar, pero si vos tenés la ventaja, por lo menos te evitas que te manipulen, te evitas que te saquen ventaja y vas a poder posicionarte en forma tal de que el ganar tuyo es algo mucho más beneficioso, porque por ahí el ganar, bueno, si yo obtengo 10 ganos, pero si el otro está dispuesto a darme 12, 15 y yo no lo pedí, y bueno, estoy dejando dinero en la mesa y eso no es bueno como negociador. Entonces, siempre pensá en esa parte que nos ayude a negociar mejor. O mira, empezamos a comprender, si vos podés analizar estos 7 elementos de los que hablábamos, del método de Harvard, si podés analizar estos primeros, fantástico. Cuando bajes esta hoja de preparación, te vas a dar cuenta que son los mismos. Entonces, lo analizo, voy a ver qué es lo que quiere, no es cierto, voy a ver el problema de no solo los intereses, sino cuál es el problema. Porque hay veces que tenemos que nos interesa algo, pero no es problema para nosotros. Y nos puede interesar, tengo interés en lograrlo, pero realmente no es un problema y no estoy motivado, no tengo dolor para hacerlo. Entonces, si se da, se da. Si no, no importa. Entonces, no, no pierdas el tiempo ahí. Como buenos negociadores, tenemos que ver que acá tenemos que trabajar, la necesidad. Hay veces que el problema, ellos no se dan cuenta que tienen ese problema. Entonces, que hay que explicárselo. Si vos querés que alguien negocie, que alguien arregle con vos, él tiene que comprender que vos lo comprendes y tiene que ver que hay un problema. Entonces, de ahí vamos a planear que es justamente dónde está la propuesta. Viste que veíamos acá, la propuesta esta del método de Harvard. Entonces, en esta propuesta, ¿qué es lo que yo hago? La gente inteligente, los negociadores inteligentes, en esa propuesta, ellos presentan todo el tema, cómo lo quiere el otro. No cómo lo quiere él, no como dice el powerpoint, no como decía antes, cómo lo quiere el otro. El otro es la persona más importante en la negociación. Está en mi libro, hay, ¿no es cierto?, en mi libro hay ejemplos, hay miles de ejemplos, casos prácticos, siete casos prácticos, ¿no es cierto?, para entenderlo. Te voy a dar seis horas para entender bien este tema, porque la persona que sabe poner una buena propuesta es la persona que va a tener una mejor ventaja, pero yo le pongo la propuesta en base a lo que quiere escuchar el otro, a ese dolor y lo llamo a la acción, al pedir. El método de Harvard no habla de pedir. Yo estudié con Roger Fisher de Harvard y yo me da cuenta que los ejecutivos tienen mayor inconveniente en pedir. Pedir es eso, a todos nos cuesta. Si no, decime, ¿te cuesta o no pedir? Cuando es fácil, cuando el tema es fácil, sí, es fácil pedir, pero cuando el tema es complicado, cuando hay desafíos, cuando esto, y sí, puedo decir, pido esto, pido lo otro, entonces analiza eso. Yo te muestro acá en el libro, te muestro que muchas veces hay que, puedes pedir sin que el otro se dé cuenta y a veces pedís con un silencio, a veces pedís, hay estrategias de cómo pedir que te van a ayudar y te van a actualizar en este tema de negociar, utilizando los siete elementos del método de Harvard. Y estos son los siete principios, pero estos no son del método de Harvard, son los más utilizados por ejecutivo. Hicimos siete mil entrevistas, y acá vamos al método, a la parte de cerrar, en la etapa tres, la etapa de cerrar, donde yo voy a mostrarte los resultados, porque todo el mundo le gusta comparar, yo voy a comparar, voy a hacer que vos compares con lo que yo quiero, te muestro los resultados míos, después vamos a ver el no arreglo, el no arreglo de los miedos, hay varios profesores de Harvard que van, que lo estudian mucho y lo hemos utilizado muchísimo, fundamentalmente en la parte política, es más importante decir lo que, el miedo que te da el otro que lo tuyo, y pensalo, es así, los políticos dicen eso, entonces quiero que vos lo uses para que el otro no te genere miedo, sino que vos puedas generar los miedos de que si no arreglas vas a hacer negocio con otra persona, ahí está la importancia de trabajar en eso y escribir la victoria, escribir su victoria. Esa otra parte de William Ury, también el profesor de Harvard, escribió el libro El Cid de Acuerdo con Roger Fincher, este libro famosísimo, donde ellos descubrieron estos siete elementos justamente del método de Harvard. Pero bueno, quería mostrarte, porque estos son los siete principios, así los ponemos en práctica. ¿Dónde está el corazón de esto? Acá. Los siete elementos están acá en la propuesta y en pedir, ¿no? Porque yo no puedo, yo te voy a pedir a vos, pero tampoco te voy a pedir si yo sé que mi alternativa es mejor, o te pido para testearla, sin decirte cuál es mi alternativa, ¿no? Este, yo te voy a pedir que hagamos algo justo, o sea, que está en la propuesta. Esto es clave. Propuesta y cómo pido. Practica esa pregunta, practica cómo pedís. Acá vas a ver, yo te voy a mostrar cómo una persona, que vos lo conoces, no te voy a dar el nombre, pero una persona muy, muy conocida mundialmente, él obtuvo 800% por el hecho de quedarse callado y decirle, y vos que me darías. Y vos que me darías. Entonces, ¿cuántas veces ha utilizado eso? Y vos que me darías. ¿Cuántas veces? Bueno, te voy a enseñar, porque aprendiendo esos pequeños trucos, esos pequeños detalles, nos ayudan a maximizar la negociación. Hay esas pequeñas cosas que al otro lo vas a dejar contento y vos vas a quedar mucho más contento, que es lo que queremos. Entonces, para que repasemos bien, acuérdate, los siete elementos son estos. Intereses, opciones, alternativas. Legitimidad, la legitimidad de las opciones, las opciones son legítimas o no. Siempre hay una forma de verlos, como para la comunicación, nunca pierdas la comunicación. No, no cierres la puerta, no le digas, no te vayas del grupo del WhatsApp, no te vayas, no cortes la comunicación. Este es el último email que te mandé, es un no, 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 no. La relación, trátalo bien, utiliza empatía, empática, historias persuasivas. Conta historias de cómo lo ves, comunica con él. La comunicación es conectar, la relación te conecta. El compromiso es cuando nosotros arreglamos o no algo. Voy a tener el compromiso o me voy por mi alternativa. Estas son dos opciones, ¿no es cierto?, que se contraponen. Acá está, el no acuerdo o el acuerdo. El acuerdo es el compromiso, el no acuerdo es que voy a usar mi VATNA. Acuérdate de esa palabra, VATNA. ¿Por qué? Porque es fantástico que aprendes esa palabra que ya está internacionalmente utilizada. VATNA. V-A-T-N-A. VATNA. El VATNA es la best alternative to a negociar agreement. O sea que sería la mejor alternativa a una negociación y la buscas siempre. Esta es la forma práctica. Acá lo ponemos en práctica, acá vamos, es muy fácil. Cuando vas a negociar, comprender primero, utiliza empatía, utiliza historias, persuadir, planear, planear con los siete elementos del método de hardware, intereses, opciones, alternativas, legitimidad y cerra. Siempre tenemos que estar cerrando. Buscá, mostrále los resultados, buscále el no arreglo, qué pasa con esos miedos y escribí la victoria para que tú, para que tu implementación sea exitosa. Cuando la persona enmarca y posiciona el problema de forma tal de que el otro se da cuenta, es cuando nosotros generamos ese momento. No estar estancado, porque muchas veces nos estancamos, porque nosotros tenemos un potencial. Esta propuesta puede tener un potencial, pero no tomamos acción. No tomamos acción. ¿Qué acción? Justamente no le pedimos, no investigamos y no pedimos. La característica que tiene que tener en cada propuesta. No dice la página 113. Primero es el marco. Tienes que buscar el marco. El marco se refiere a cómo introducir el problema y bajo qué perspectiva. Entonces cuando vos introducís un problema con tu propuesta, ese es el marco. Entonces tenemos que buscar y tenemos que entender que el secreto en nuestra propuesta está en cómo nosotros enmarcamos, utilizamos estratégicamente la empatía. ¿Y por qué? Porque la empatía estratégica te permite ver la perspectiva de la otra parte y comprenderla. ¿Para qué? Para anticipar sus movimientos. Y la tercera característica es ¿cómo trabajas con la autoridad que vas a tirar? Se trata de lo que la experiencia te otorga por haber solucionado situaciones similares, además de los conocimientos sólidos acerca de la negociación. Entonces, vos empezás a trabajar con eso y obviamente que va a tener un impacto mayor. Porque no solo estoy mostrando que tiene un marco, no solo estoy mostrando cuáles van a ser tus movimientos, pero te estoy ayudando que vos veas, ¿no? Te estoy ayudando que vos veas que tengo autoridad en el tema. Lo trabajé al tema. La autoridad se gana a través de la preparación. La autoridad se gana a través de analizar y estudiar cómo la persona va a trabajar. Y esa es la mejor forma de trabajar para que nuestra contraparte tenga y acepte y trabaje con nosotros en esta propuesta. La propuesta es una es un punto clave y mucha gente lo deja. La propuesta le habla al problema, le habla al dolor de la contraparte. Eso es ser un buen negociador. Un buen negociador no es la persona que va y repite. Es la persona que se adapta, que es flexible, que tiene integridad, que trabaja dentro de la mesa. Eso es los momentos más difíciles. La ansiedad se genera antes y durante la mesa explota. ¿Por qué? Y porque es un camino de dos vías. Tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que saber convencer, tenemos que saber ayudar a la otra parte a que se dé cuenta de lo que le estamos diciendo es lo mejor para ellos y cómo vamos a poder solucionar su dolor. No su problema, no su necesidad. Porque mucha gente tiene problemas que no están dispuestos a solucionar. Mucha gente tiene necesidad que no le interesa solucionarlo. Está en nosotros en descubrir cuál es el dolor. Estudia qué preguntas vas a hacer durante el desarrollo. Estudia esas preguntas y esas preguntas te van a llevar. Y ahí es donde vas a poder conectar con la persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo repito una y otra vez. En mi libro lo pueden buscar en Amazon. Una y otra vez la necesidad que hay de realmente conectar, de realmente buscar. Porque eso es lo que los mejores negociadores hacen. La mejor negociación sucede cuando logramos eso.